Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, religiosa mexicana fundadora de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado, conocida por su dedicación a los que más sufren, se convirtió en la primera santa mexicana al ser canonizada en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II. Siendo superiora de su congregación, de 1929 a 1929 le tocó la persecución religiosa desatada en México. Mantuvo con firmeza su vida espiritual y se abocó a fortalecer a sus hermanas. Fueron también los años en los que redactó las constituciones de su congregación aprobadas por el arzobispo de Guadalajara. Durante 33 años hasta 1954, año en que dejó la dirección de la congregación, fundó 16 casas para atender a enfermos y ancianos. Murió en Guadalajara el 30 de julio de 1959. Santa María de Jesús Sacramentado ruega por nosotros.